Música Pues yo tengo 520 en el VATECIL 3 Música 485 en el ultimo fifa Y llevo 3 fifas asi viciado Yo que casi repito tercero de la ESO por jugar al fifa Música Una cosa, yo no se que año fue Yo no se que año fue el del VATECIL 3 Pero no, tercero o cuarto No se No se que año fue el del VATECIL 3 Pero fue un buen año Todas las tardes ahí con los colegas Yo casi repito El primero de bachiller por un puto blanco No hombre El bachiller es que esta centrado hombre Tu canal de youtube, tus horas Condesando comentarios Tus horas realizando videos Subiendole, grabandole Pero nada mas, poco mas Tiro, tiro, tiro Juan Bueno Bueno, casi repito no Repito primero de bachiller Nada y esto Es que las cabezas Llevaba más de mil horas jugadas Venga, reinicia anda Por eso chicos Reinicia Por fin tenemos a Mike Desde hace mil décadas Y media Llevaba sin estar aquí presente Sin hacer acto de presienta La hostia Es que estoy con una manzana en la boca Y no se puede hablar con una manzana en la boca Es que no había horchata Ahí va Este tío se va a caer La horchata va a caer Oh, oh Zara ha ido, no tío Era coronet tío, no me jodas Da, lo mismo El otro día íbamos a jugar una partida Con uno que tenía 800 partidas El otro 500 y otro 500 Pero no me importaba Teníamos a Zaratrusta, a Matapuercos y a Juan Estaba ganado Zaratrusta es una carta de Hearthstone Javi dale coño Zaratrusta es la hostia Javi dale, Javi dale No, es de Warcraft Dile que se meta ¿Cómo que no hay materia? ¿Qué? ¿Mater qué significaba Abel? Dale, dale, dale Ah ¿Qué se llama mater? Mater, materia Mater Materia, sí, por favor Ah, dar mater O mater ¿Cookie? No lo sé Te he visto que era mater, Abel, pero no es escaso Bueno, yo he... ...esnam tomorrow De verdad Pero tengo vocabulario Eh, pero no tengo vocabulario De gramática es la semana que viene A ver Eh, pero no tengo vocabulario 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 Por cierto, ¿te has dado cuenta Que la coña de... Eh, no tengo vocabulario En Youtube casi no lo ha hecho? No, es verdad O sea, lo hago contigo mazo Pero en Youtube no, no O sea, soy por jamón y tal Si se escucha mucho Pero, pero... Eh, no tengo vocabulario No se escucha No se escucha No se escucha No, no, no ¿Qué te pasó en la cabeza en este momento? A ver, no lo se Es que como que me estaba riendo a la vez Que estaba pensando Yo que se Que, que me estaba estornudando Yo que se lo que estaba haciendo Pero de... Que me estaba estornudando Yo, yo no... Te iba... Te estaba diciendo algo Y de pronto me empecé a reír Porque pensé que no tenía pico Y después dije Eh, no tengo pico Y claro, tú te pusiste diciendo Ah, 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 ah Pero que dices, chaval Pero, pero... El coche de Paco Mmm... Saca el coche de Paco Y será lo último que... No, 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 Paco no, Paco no Espera a ver... La foto es por finirme a la gente Vale, a ver, ¿te acordás cuando me decías que... Dalbert te decía lo de concentrarse? Pues ahora te lo digo yo Calla, calla Vamos a ver ¿Qué mapa es este? ¿Qué mapa es este? ¡Hostia, tú! ¡Eh, para la derecha! ¿Quién está aquí? Eh... Mike, para la derecha Esta bandera es tuya Esa es mía Y la de mi izquierda ¿La del medio del todo qué? Eh... Coge también un poquito Pero pocas... Dos unidades o tres Pero esa es tuya ¿Qué hago yo aquí? Pues este es nuestro Bueno, Javi, pues eres negra Soy tu padre ¿Eres adoptado? No No, tranquilo, Javi Yo te adopto 9, 9, 9, 9 Ah, has dicho 9 A la tomar por culo la adopción Y a la joya Apastad, chaval Está vuelto tonto Pues me alegra volver a jugar a esto Tú, que me encanta Joder, es que es la hostia Yo no sé por qué te... ¿Qué te pasó? Estuvimos jugando hace poco El Company era como... ¡El Company era como una puta mierda! No, 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 no Dios, que pros Que son los putos fusileros de elite En serio A ver, a ver, a ver Que me estoy olvidando un poco Tengo el aim Pero aún no tengo el resto, ¿sabes? Sabéis lo que es el aim No sé qué es eso ¿Quién es el que eres el gol, hijo de puta? No, si no es por lag Ni nada, ¿eh? Que luego no empiezas de cero, sino que tienes como Aún recordas cómo juega el puto juego Eso me pasa como a mí en el Battlefield 3 La primera hora soy un puto paquete de mierda Que no... Mata a este ¿Cómo has dejado que te capturen, chaval? Pues porque estoy pillando dos frentes al mismo tiempo No, hombre, tienes que pillar ese Te he dicho que ese Ahora te lo han jodido Hay que llegar primero Yo me he puesto aquí El este Vale, vamos a pillar Oh, tío El con... Coincenzo El trugenbogen Coincenbogen Mira, Dalbert Aquí voy a meter una rodeada de sacos de arenas A fusileros Y ya está Nada, pues... Nada, está con esas ganas ¡Qué bonito! ¡Me cago en las putos! Se mete la gente a Steve ¿Qué? 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 ¿Mi tío está haciendo un... Un saco de arena? ¡Ay, hostia! ¿Qué pasa? A ver, cuéntame Juan ¿Por dónde estás tú? ¿En el centro? ¿Quién está en el centro? ¿Quién está en el centro? Ojo radiando El número humor ¿Quién está en el centro? Todo Este es Juan Y a la izquierda está... Eh, Javi, ¿no? Dispensa para las unidades, hombre No Un poquito Joder, tío No tengo nivel para sacar Un maldito 660, tío Un nivel 10 ¿Por qué lo has puesto por nivel? Bueno, por eso que no me hice uno ¿Para que subas? Nivel 7 me hice toda la campaña Pero lo podríamos haber puesto desbloqueado por nivel Si subimos igual de nivel Vale, le puedo hacer el trololo al tío este A ver, Juan Le voy a hacer el trololo Espera, ¿ves? La del desgaste Sí Yo lo voy a ir por detrás este Lo voy a ir por detrás Espera, este tío ya va a caer Por desgaste Tienes toda la mierda Y ahí solo tiene un fusilero triste Voy a avanzar lentamente Fusilero triste, por Dios El fusilero solitario Juan, des una mano Bueno, a lo mejor dice Esto es un agregador Ah, no sé Venga Hay una cosa, ¿qué está pasando? El tío ese me está tocando un poquito No podemos perder tantas banderas, ¿eh? Haz algo Una cosa, Rubén va por participar en el torneo Rubén sí, claro Yo soy el que no participa Yo lo grabo y Y la graba ¿Cómo participas? La graba Este tío se cae Sí, en una de estas se cae Se cae ya Pero no entiendo por qué Porque tiene 66 de ping No tiene mucho Tiene un buen ordenador O sea, el que peor ordenador tiene soy yo O sea Y se supone que tenía un buen ordenador antes Es que le cago a la leche Ay El menú World no lo están optimizando bien Cada vez que te estás sumando requisitos ¿Cuándo se ha caído? Mágicamente Es un maíz Increíble 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 Podemos decir, Javi, que es increíblemente increíble Venga, hombre Yo también creo que es increíblemente increíble Oye, gracias, amigo Por dejarme sacos de arena a Free Jesús de Nazaret Te lo agradecerá Eh, quédate con todos los sacos, eh Además, que son fusileros de la Guardia Roja Eh, pero te has quedado con los sacos Sí, mira Ah, vale, perfecto Tú, me cago en la del tío este O sea Estas personas son las que No se permiten participar en los concursos ¿A estas? No, no le eches, no le eches No, no le voy a echar, claro No, pues se enfada al resto O sea, que se caiga Joder, macho Alver, y al final Lo de ese de K Que daban los peces viejos Nada, ¿no? Eh, no, no O sea, había hablado con Iván Sobre eso Y me ha dicho que Que habló con... Sí, habló con ellos Y le dijeron que... Que ya estaba todo preparado O sea, ya estaba todo Pero tenían que esperar a la... A que le dieran permiso Desde... Desde arriba en todo Y ya está La administración, sí Lo típico Mola Joder Una GTX 960 ahí Rica, rica No sé que tendrá de tal forma O sea, eso es... O sea, cualquier gráfico me va a venir bien De las que tengan Pero... Estás perfecto O sea, tienes un ordenador Pa' mucho tiempo Joder, por ahí tiene que haber Todavía peña, eh Pero... ¿Cuánta gente hay de SDK En España? Que tiene Ebola ¿Qué tal vez? En España ¿Cuánta peña debe haber afiliada a SDK? Eh... ¿Youtubers? ¿Te refieres? Sí No, no... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Destruido, Puma Edu, digo, Edu Joder, tú El counter, lo siento No, por favor, no, no, no Eh... Dalbert, te están capturando... No, 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 no El problema es esas peñas Vale, pues vamos a... Lanca enemigo en la zona de... Vale, voy a ayudar Voy a ayudar Esperemos que no traigan unidades Mira a ver si se mueven arbustos Apísame si hay unidades por esta zona Javi, necesito que traigas unidades por aquí Voy a intentar hacerme con él Vale, estoy tirando un TSP ¡Hala! Están utilizando la posición táctica Voy para allá Esconde las unidades, bajo sacos Ya sabes, ¿no? Ah, mira, la tengo detrás del humo, así que... Pero no, no, no le han puesto buen ángulo Mira, ven aquí, amigo ¡Vamos! Amigo, ven aquí, amigo Tengo un tanque SIDA, pero bueno... Oh, ya está Nada, alejate si no quieres que te muera el tanque ¡Me lo levanto! Nada, no puedes Debes haberte alejado cuando podías Tranquilo, no peta, el mío Está a mucha distancia Lo suyo es metralla Voy a probar si ya corriendo llega La metralla Espera a ver si No ha hecho falta Un soldado de metralla Como dicen en el counter, easy peasy lemon peasy No, en el counter ni eso, se supone que es en Inglaterra Y en las casas de inglés Sí, también Venga, pues ya está Vamos a separar aquí la peña Eh, eh... ¿Capturó esto? El otro mira como lo tengo descontrolado Voy a ayudar Voy a mandar aquí algún regimiento para allá A ver, este para allá Este para allá Hombre, el regimiento sería todo lo que tenemos desplegado básicamente Yo qué sé, un pelotón No, un destacamento ¿Sabes? Pants de granadier Vale, este más Este por aquí con este Ha visto como mola Tienes aquí un tío, no un arbusto No le ven, no le ven No le pones en un lugar directo O sea, no le ven Vale, vamos, falla Venga, llevo tres unidades que más o menos me sobran a la captura del centro Explosivas, eh, Mike Tú, escucha, ¿cuál es la bandera? Esta, ¿no? Esta hay que capturarla Escucha, ¿me acompañas si capturamos esta? Que parece... ¡Eh! Mátate a esos Explosivas, eh Mira, mira, mira Sí, sí, espérate Mira, mira, mira Mira cómo se acerca Mira cómo se acerca Mira cómo se acerca ¡Bum! ¡Ja, chat! Además, me pueden intentar pillar la bandera Pero tengo aquí alrededor unas cuantas... Tú, hay un pelotón aquí, eh Me la han visto, tú Ah, tranquilo, no entran Y entran, no sobreviven Nada, no, no aguanto una mierda Hay demasiada potencia de fuego ahí Ayúdame En cuanto mates a esa peña Vamos a capturar esta posición Va a ir para hacer cuatro ¡Huye de ahí! ¡Huye de ahí! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Mike! Dime ¡Que huyas, coño! ¿De dónde? ¡Que viene un pase cuatro! Ah, vale, cierto Ah, no va a venir No parece que venga, pero... Te digo yo que no ¡Uy! Interlente Es que en Milano no hay nadie Es que hay que decir No, 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 en el caso Cuida con el caño matizante Buena mierda No sé Ni lanzar a la granada Eso no me hace ni cosquillas Ay, me han petado el T-70 Bueno, no pasa nada Por eso te lo he dicho Vale, ya puedo sacar como uno Tal En el caso ¿No han tenido lo que necesitáis ¿O qué es lo que pasa? Ya no hay tanque Vale Hay que tomar esta colina Si se puede ¿Qué? Hay que tomar esta colina Si se puede Voy a por un... Voy a por un... Voy con cinco o seis soldados Para allá Para el cuento del centro Vale Venga, esto no creo que aquí quede más Esto más importante Vamos a ver si podemos... Ah, sí Agachaditos, mejor Que te pena a ti Mira Me hicieron un va Un va En trole Un va ¿Qué es? ¿Por qué sacas mierdas? ¿Cuánto? Sí Una mierda más grande Que yo qué sé Una mierda muy grande Escucha El va ese déjale aquí Un va Este tiene algo de metralleta, ¿no? Tiene una SMG Una SMG, ¿no? Sí, pero espérate Que no tengo nada Para cubrir el va Ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ponte ahí Ponte ahí Ya te cubro yo O sea, ponte ahí Oye, los típicos ¿Has lanzado tú el humo, señor Juan? Ese sí o yo, el humo Enfrente del tanque Vale, mira, mira lo que hay Vete matando a los unidades Ahí está tomar por culo La metralleta ligera No, no dispares No dispares al edificio Ya Dale caña, dale caña Una metralleta Y va bien, va bien Espérate que lo hizo el ingeniero Mando una metralleta para allá Se te cuela un tío Se te cuela un tío Tú, ¿cómo aguanta ese, no? Tú, macho Me vas a quemar a todos los tíos Juan Le digo a Juan ¡Eh! Por el centro Por tu lado, Mike Al final ha muerto Venga, intenta reventarte Si tienes una granada ahí Rápido Bueno, lo hace él solo A ver, mira si ya tengo Oye, que me estaban entrando por aquí No me he dado ni cuenta Ya, ya, ya voy yo Apóyate, ya saco yo el tanque No te preocupes Tú saco unidades ahora Hombre Mira, mira, mira Vamos a ver lo que haces ¿Quién te ha reventado? Ah, el Marder Ah, mierda Esconde las unidades, Mike Que no disparen Quieres gastarlas Van a morir Tienes una MG Apuntándole que no va a morir en la vida Vale, el KO85 va a dar su ritmo Ahí, tirando Ya, tiene el mismo cañón, creo Pero no el mismo blindaje Este tiene un blindaje bastante considerable Muy considerable a un Tiger Tiene jodida la oruga No creo que le haya tiempo a arreglarla Ni de coña Hasta que llegue yo Vale, toma por culo ¿Dónde está el Launch? No puedo Escucha, avanza, avanza Saca las unidades donde las tengas Buah, como rebota Como le, como le Que zabrazzan Venga, Javi Podemos Podemos Toda milicia Podemos Podemos Escucha, pintando al Marder Avanza, Mike ¿Por dónde? Coño, coño Te he dicho que saca las tropas No, tú no te compones detrás Como los demás, eh Yo les digo Ve sacando tropas No sé qué Y la saca Y cuando ya llegó Con el KO85 Ya las tiene ahí Venga, hombre Ya que se acerque Me da lo mismo que se acerque O sea, que se acerque un Tiger O sea, me da lo mismo Ya tengo un KO85 Ya me puedo defender Me había descargado esta munición antes Quédate Aléjate del tanque Que parece que va a explotar No, no explota Solo tiene la bruga incendiada Eh, bastante ¿Oí oí un tanque? Chicos, ¿oí oís un tanque? Vale Un Jack Panther Jack Panther 4 en la zona Vale, eso ya es otra cosa Es un Jack Panther Me la suda Voy a oír Estaba yendo yo un tanque Un Jack Panther es un tanque Hay que tener en cuenta Sí Es un tanque Que bueno Realmente no va a hacer una mierda Si es tan solo No va a servir para avanzar Bueno, puede servir para avanzar un poquito En un determinado momento O hacer alguna cosa Pero para avanzar Y reventar el infantería No va a hacer una mierda Tú, tú por aquí, chicos Están abriendo brechas Espérate que esto lo soluciono yo en un momento Eh, que tienen ahí Que tienen un Marder y un Jack Panther, ¿no? Sí, te digo Cuéntame ¿Qué dices? ¿Qué le importa? Si voleu Si voleu No sé, has dicho algo en francés Pues yo digo, yo también Si voleu El elemento ya te va a poner un culo ¡Chicos! ¿Qué le importa? ¿Estás con gato? Eh, dile a gato que... Que te metes, Marder A ver, te metes a ti, hombre Adiós, Marder Está claro que yo no A tomar por culo el Marder Vamos a... ¡El Goliath! ¡Reventad al Goliath! Eh, hay medio de la pantalla ¡Venga ya, chaval! ¿Y el Quintaylor que es alemán o qué? Sí ¡Avanza, avanza, avanza! No vas a hacer una mierda Ya te lo digo yo, pero... Me escondo ahora aquí y qué? ¡Chicos! ¡El Goliath vosotros! ¡No tengo balas con el tanque! ¡Jadre mía, el Goliath! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que alguien le tira una granata! Se va a reventar el Black Panther ¿Tú, el Goliath, qué tal va? ¡Uy! ¡El Goliath no lo matamos! ¿Por qué? ¡Que alguien le tira una granata! ¡Está jugando contigo! ¡Ahí estamos, coño! ¡Ha costado! Pero se ha conseguido ¿Te has cargado? ¿Hay Jack Panther? ¿Qué tal va el Jack Panther? Tienes que haya un rondo, Jack Panther Javi, protege esa zona Pon un tío por aquí Para que no se te cuelen Para evitar disfortunios ¡Mai, qué! ¿Te lo ponen rojo o qué? Hostia, le ha metado uno ¿El King Tiger? Sí, claro ¿Te lo pone amarillo? ¿Qué caño es? Si son 57 Esto se penetra Está en rojo, ¿no? Sí Esto está, esto está penetrado Esto está, esto está en rojo Pero rojo, rojo, rojo Rojo, rojo Rojo vernejo ¿Sabes? Rojo vernejo ¡Avanza con la colina! ¡Eh! Ahí se, ahí se Ahí se, ahí se Ahí al H Pégale al H ¡Al H, al H! Dale al H Delante tuya al H Pace 4H A ese sí A ese si le penetras En la parte de la torreta Probablemente sí No me jodas, hombre Mañana no hay cole, Javi Eso Ahí, mañana hay cole Tú, a ver si te lo petas Te lo vas a reventar al final, ¿eh? Yo sí tengo A ver, aquí le doy el tanque Le doy a dar Ahora Ahora ya Más difícil Dale, dale el tanque a Juan Me he equivocado Vale, toma Juan Es un puto Goliad, tío Ay, mira, me ha petado ¿Con qué? El Jack Panther, ¿no? ¡Eh! ¡Goliad! 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 Chicos Estoy yendo Hostia, nos ha tirado Nos ha tirado mierda de... Mike Esto para ti Ah, voy Hostias Vale, yo me voy No, pero voy No, pero voy No me lo tengo Adiós Adiós ¿Por qué? Te vas a pillar la aquí Vos, antigua Es que es gilipollas Le digo al... Le he dicho a la de la MG Que se aleje Y de pronto le veo Que está Al lado de Goliad Digo, gilipollas Que tú no tienes granadas Adiós Adiós Has dado todas las unidades Saca todas las unidades Que puedas, Javi Ya te ha salido Y por qué no nos ha sacado Bueno, está bien Adiós Tener un repuesto está bien No tengo nada de artillería Ya, voy a reventar al Jack Panther ¿Cómo? ¡Eh, mi zona! Y te la han pillado Ah, no, no, no Está... Neutra ¿Y eso? Idea Manda un soldado Ya, ya, ya Lo he hecho Voy a... A intentar Dar peta a entrar al Jack Panther Eh No, que no, que no Eh, hay algo por detrás del Jack Panther Vale, vale Ya sé lo que Que es lo que quiero traer Eh, está trayendo... Está trayendo Va a traer ahí Vamos a ver Necesitamos... Este que carga la munición buena Tengo el BS-3 Eh, ¿qué es? ¿Un tanque pequeñico? No, tío ¿El BS-3? ¿Qué es? El... El... Antitanque pesado Ruso Fijo sabes cuál es ¡Hostia lo que viene ahí! ¡Me cago en la...! ¿Qué viene? Un anti Vale Manda el KV-85 A la derecha No puedo, no puedo No puedo Ah, mierda Es que está Vale, buena Pétale Pétale eso Y puedes capturar esa zona Sí, el problema El problema es pétaselo Tiene una casa en medio Nada, casa toma por culo 3, 2, 1 Que no me la pétale Que no me la pétale ¡Puta, no falles, cabrón! Es mi último disparo Mi último disparo Se va, se va Lo malo es que se lleva en el punto No se lleva en el punto Eso te lo digo yo El punto te puedo asegurar yo que no se lo llevan Vale Porque ya te... Yo tengo a ti aquí demasiadas... Demasiadas cosicas Tengo demasiada potencia de fuego aquí Para que se lleven el punto Ya te lo digo yo El problema es el tu punto No sé si lo tienes Voy a mandar marines al medio Mi punto está de momento controlado Sí, pero hay que decir Está fácil de petar, ¿no? Facilísimo de pillar Por eso te lo digo La cosa es ¿El HuffPanther tiene más las orugas? No Venga A manuales hace mejor Se acerca, pero... Me va a llegar el momento En el que no te pueda proteger tu mami Chiqui Estaba 97, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, estoy mandando a marines por el medio ¡Hostia! Hostia, morteros Ahora es cuando me empiezo a cabrear Una cosa Métela al HuffPanther por el lateral Yo, si se gira, le pego yo ¿Vale? Vale ¿Dónde está el HuffPanther ahí? Vale Se hemos ganado Si es que estaba... Estaba tiradico Bueno, así... ¿Lo ves como Juan es la hostia el tío? Se queda primero Bueno, no ha estado mal la partida Podría haber estado mejor No ha sido demasiado entretenida No Ha llegado un buen laberazo La del taller era la hostia O sea, esa... Flipante Flipante Es que en serio Me encantan esas partidas Super tensas y super movidas Oye, te llego a la unidad Que te pase Eh... ¿Qué? Que si te llego a la unidad Que te pase ¿Qué unidad me pasaste? No me enteré Un IS1 Ay, no, 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 no Ludo Gore me ha hablado A ver ¡Qué cabrón es! ¿Te la manda a ti también, Mike? No Por WhatsApp Esta es A ver, que mira la foto Bueno, chicos Esto ya es para mayor edad Así que hasta la próxima Chao, chao ¡Adiós!